La primera edición de Info 3 Martes, un martes con un tiempo feo, en este momento 17 grados de temperatura, tiempo que se presenta fresco con cielo cubierto. Se dieron algunas precipitaciones allí por las 5 y media de la mañana, más o menos 6. Llovió algo, no tanto en realidad de lo que se esperaba, ya que la meteorología brasileña alertaba por lluvias intensas y mucha tormenta eléctrica también, pero no fue lo que se dio aquí en Artigas. Era más o menos para, ocupaba también Artigas en el mapa de meteorología brasileña, pero era también para el centro norte del río Grande de Osul. Por suerte no pasó eso aquí, hubo apenas lluvias, nada de tormenta eléctrica y ahora el tiempo está cubierto con 17 grados de temperatura. Comenzamos ya a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes en este mediodía. El edil departamental por el Partido Nacional, doctor Marcelo Zoravilla, en la última sesión de la Junta Departamental, hizo uso de la palabra en la media hora previa, donde se refirió a la falta de memoria de algunos ediles que se olvidan cómo dejaron la seguridad y la salud pública, dice el edil. En cuanto a la salud pública, se refirió a los diferentes problemas que está atravesando el Hospital de Artigas, el cual desde la Junta será una convocatoria al director del nosocomio local, doctor Arión Fontoura, para que se presente y se exprese sobre el porqué de tantas quejas y denuncias por parte de los usuarios. La falta de pediatras no funciona al servicio de maternidad, entre otros problemas existentes. Sí, yo más bien me hice un poco eco de la cantidad de reclamos que han habido en los medios de prensa, tanto por los usuarios como por los representantes de los usuarios, en la calidad de la gestión que se ha denunciado del hospital. Nosotros tenemos conocimiento que hay problemas con urgencia, la falta de pediatra, está funcionando mal el servicio de maternidad, que eso obviamente repercute, porque hay una ausencia de pediatría. Entonces nosotros entendíamos que era necesario que la Junta Departamental tomara las cartas de los asuntos. Hay una comisión que puede y es competente de la Junta Departamental, se hizo en el periodo pasado, por eso yo más hice hincapié en el tema, porque en el periodo pasado, con el gobierno del Frente Amplio, también había esas denuncias de mala gestión. Y la Junta se hacía eco de eso. Y nosotros como integrantes del Partido Nacional, ahora que tenemos nuestro gobierno, no podemos permitir y no podemos esconder estos hechos. Yo creo que es bueno hacer una autocrítica, estamos a tiempo, que se cite al director del hospital, que se pide informe, hace por qué están sucediendo estas cosas, que no deberían suceder. No se puede jugar con la salud de la gente y creo que no es correcto que se estén lavando las manos y pasándose la responsabilidad unos a otros. Como por ejemplo, la falta de pediatra, que es lo que más se habla en estos últimos días. Claro, o sea, no podemos esperar a que pase un hecho lamentable, tenemos que actuar inmediatamente. Me llamó poderosamente la atención, el silencio que hay, lo dije, en la Junta Departamental, ninguna autoridad se ha hecho eco de estos reclamos. Por mucho menos, también lo dije en la Junta Departamental, se hizo una campaña feroz contra una gran persona y un gran profesional como Mateo Ayala. Y prácticamente se lo sacó del hospital, una campaña que no entendíamos por qué llegó a ese punto. Por mucho menos lo que está pasando ahora. Yo no sé qué es la banca que tiene el doctor Fontoura, que me dijeron que tiene algún tipo de banca. Bueno, yo quiero saber qué es lo que está pasando, qué le cuesta al doctor Fontoura como responsable que es del funcionamiento, de la gestión del hospital, que vaya a la comisión, que vaya a la Junta Departamental y de las explicaciones. Si es responsabilidad de él o es responsabilidad de ACE. Si él pide las cosas y ACE no le hace caso o no le otorga las facilidades para que tenga una gestión acorde a la necesidad de la gente. No estamos hablando de la salud de las personas. ¿Para qué es grave la situación? Por lo que cuentan los usuarios y los representantes de los usuarios es grave. Pero no es grave solo por hechos puntuales, sino porque es grave porque esto se viene dando en el tiempo ya. Ya es algo que parece patológico en el funcionamiento, en la gestión del hospital de Artigas. Y creo que también he escuchado que en otros hospitales en el interior del país está sucediendo lo mismo por las imágenes que vimos en algunos reclamos que se hicieron cuando estaba presente el presidente de ACE. O sea, creo que hay que actuar inmediatamente. No podemos esperar más. Y la Junta Departamental tiene que actuar en esta materia porque estamos, ya le digo, reitero de nuevo, es la salud del ser humano. No se puede jugar con esto. Es un derecho constitucional. Es el derecho a la vida. Entonces creo que la Junta Departamental, mediante sus comisiones competentes, tienen que actuar y citar al director del hospital a que nos informe qué es lo que está pasando realmente en el centro hospitalario. ¿La comisión y la Junta ya hicieron esa como consultoría? No sé, yo pasé, pedí que pase todas las actuaciones a la comisión y la comisión es la que va a actuar en consecuencia. Yo espero que sí, porque es un tema muy delicado, es un tema grave. Estamos hablando de cosas serias. ¿Qué haría usted en caso de que el director no se presente cuando salga esta convocatoria? ¿Qué sería el próximo paso? ¿Hablar en la capital? Y voy a seguir insistiendo en el tema. Voy a estar encima del asunto. Obviamente voy a requerir los informes correspondientes de la comisión. Si no se presenta ningún integrante, ningún representante del hospital. Y bueno, si esto tiene que ir al Parlamento, irá al Parlamento. O sea, o iremos allá hacia arriba a los efectos de solicitar que se nos atienda. Porque creo que somos uruguayos, somos orientales y la gente tiene necesidad y tiene derecho a que se los atienda correctamente. Continuamos con más información aquí en Info 3. La Junta de Oficina Electoral de Artigas comunica que el próximo 25 y 26 de junio se instalará una oficina móvil en el municipio de Tomás Gómez Oro. Podrán inscribirse todos los jóvenes que cumplan 18 años al domingo 11 de mayo del 2025. Deberán presentar partida de nacimiento y cédula, trámite gratuito. Se realizarán además renovaciones y traslados, debiendo presentar cédula y la suma de 100 pesos. Los horarios serán de 9 a 12 y de 13 a 17 horas. Asimismo, se hace saber que podrán concurrir ciudadanos de Bella Unión y zonas aledañas a realizar los trámites mencionados. Muy bien, continuamos con más información en esta primera edición de Info 3. El director de Casa Abierta Rodolfo Riani habló del actual funcionamiento del centro de rehabilitación, donde para ingresar al mismo los internos deben presentar ciertos requisitos. Antes del ingreso se debe pasar por el dispositivo Ciudadela y la internación debe ser voluntaria. Desde ese entonces en Casa Abierta comienzan una serie de reuniones con doctores y psicólogos para saber si la persona está apta para ingresar a la institución. Riani dijo que a la fecha de hoy hay 13 internos y algunos en listas de espera, resaltando que el ingreso a Casa Abierta es gratuito. Bueno, Casa Abierta es un dispositivo que primeramente era regional. Ahora es un dispositivo nacional, atendemos gente y pedidos de todo el Uruguay. Sí, nosotros dependemos de Presidencia de la República. Luego viene la Junta Nacional de Droga, del doctor Daniel Radío. Y bueno, para poder ingresar acá hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son los principales requisitos para acceder a este servicio? Bueno, es importante que sepan que deben de concurrir al dispositivo Ciudadela, que está ubicado en la calle Diego Lamas, casi La Valleja. Es un dispositivo que abre a las 2 de la tarde. Pueden ir acompañados, siempre tiene que ser voluntario. La internación acá debe ser voluntario. Acompañado por algún familiar, algún amigo, y ahí comienza a tener reuniones con la parte de, o sea, los psicólogos y el equipo que existe allí en Ciudadela. Luego ellos se comunican con el equipo de Casa Abierta y ahí se hace la evaluación si tiene las condiciones para internarse los 3 meses acá en Casa Abierta. ¿Cuántos cisternos hay hoy aquí en Casa Abierta? Hoy por hoy justamente egresaron, la semana pasada egresaron 4, hoy hay 13, pero ya están en lista de espera, ya están entrando, porque siempre no es llegar y entrar. O sea, cuando salen también viene lo que yo te explico, los viernes hay un equipo de evaluación para aceptar todos los que están viniendo de todo el Uruguay, ¿no? ¿Hay un cupo? ¿Cómo un cupo? ¿Para ingresar a Casa Abierta? Hoy, sí, sí, hoy hay cupos, y además hay una gran lista de espera, ¿no? ¿Hay femeninas también? Sí, hay femeninas, hoy por hoy hay dos, tenemos también jóvenes de INAHU, también tenemos, no hay que olvidarse que tenemos el INAHU como socio, Mides, Intendencia, Junta Nacional, y bueno, nos debemos a todos ellos. Hay que aclarar que esto es totalmente gratis. Totalmente gratis, no hay que aportar nada, hemos tenido una cantidad de confusiones estos días, a veces nos llaman los vecinos acá de las chacras diciendo que algún interno ha salido y acá no sale nadie. Acá la persona cuando sale es porque se va de Casa Abierta, pero no, ellos están todo el día ocupados, acá no hay ocio, desde las 7 y media de la mañana o 7 ya están trabajando, hay un ingeniero agrónomo, hay un equipo multidisciplinario que está dedicado solamente a ellos. ¿Y qué más hacen durante la jornada? Y bueno, hacen talleres, laborterapia, equinoterapia, bueno, ves lo que es el predio, tiene 32 hectáreas, tienen que cortar el pasto, tienen que cuidarlo, y bueno, después vienen los talleres importantes con las educadoras, ¿no? ¿Qué otros talleres se piensa implementar dentro de estos meses? No, no, los talleres siempre, nosotros estamos abiertos a lo que el gobierno nos mande, talleristas para enseñarles a ellos, pero acá hay panadería, una panadería muy buena, aprenden todo, o sea, nosotros acá lo que se les da son las armas y los instrumentos para que ellos puedan nuevamente incluirse en la sociedad, ¿no? Y nosotros luchamos mucho por eso, o sea, mientras el internado está acá, están los funcionarios trabajando con la familia para que cuando salgan o crean que está pronto. Bien, en otro orden, Rodolfo Riani indicó que allí en Casa Abierta los internos realizan durante el día varias actividades, desde lo deportivo hasta lo social, carpintería, panadería, trabajos con huertas, entre otros. Riani manifestó que todo lo que allí se produce por parte de los internos es para consumo propio. Riani agregó, además, que la permanencia máxima de cada interno en la institución es de 90 días, luego se realizan diferentes seguimientos por parte de doctores, psicólogos y asistentes sociales para monitorear la superación de cada joven. Se lo hace más como taller y no, no, es para acá nomás. Y la verdura lo mismo, nosotros no podemos vender nada. Sí, si tuviéramos un exceso quizás podemos colaborar, pero es más las colaboraciones que andamos pidiendo que lo que podemos colaborar. ¿Cuándo ingresan? ¿Cuánto tiempo permanecen? Bueno, eso depende mucho del equipo, lo van evaluando constantemente con los psicólogos, psiquiatra, la parte de enfermería, todos, las asistentes sociales, las educadoras sociales. Y bueno, ahí van estudiando si realmente merece estar ocupando un lugar cuando hay mucha gente que quiere entrar. Entonces, el tope máximo son tres meses, son 90 días. A veces el equipo entiende que no está pronto y le extienden 30 días más. Pero hay una reglamentación que cuando entran firman, una cantidad de reglamento que donde falle uno, lamentablemente debe irse. ¿Cuándo se creó la Casa Abierta Canartía? ¿Ya han tenido buenos resultados? Cuando se creó, esto lo creó Julio Silveira, hace muchos años, no me acuerdo si fue en el 2010 o no recuerdo bien, pero fue en la época con la Comunidad Europea, con el doctor, el psiquiatra, ahí ahora no me sale el nombre, lo crearon, no sé, yo entré acá hace dos años. Nosotros hemos tenido un resultado muy bueno, muy bueno el resultado. Nosotros acá somos Casa Abierta, como lo están haciendo ustedes. Ustedes pueden venir a mirar cómo se trabaja, ver el equipo. Y lo más importante es que acá todos ellos trabajan como si fuera con el corazón. Este es un trabajo muy difícil, hay que tener mucho cuidado, porque estás tratando con seres humanos que están justamente en un estado que no es el normal de todos nosotros, para eso estamos. La última, para aclarar a los oyentes y televidentes, para ingresar, ¿pueden ser menores, mayores de 18 años? ¿Tienen que ser de Artigas? ¿Pueden ser de otras localidades? Me acordé, es el doctor Castelli, que fue el inventor de Casa Abierta, junto con la Comunidad Europea. Mirá, menores nosotros recibimos, menores se le dice jóvenes, reuniones del INAU, 16, 17, 15, después nosotros acá teníamos un tope hasta los 39 años, inclusive, y ahora estamos haciendo excepciones. Se está tomando también a veces con el, vuelvo a repetirte, con el estudio y siempre preguntando a Montevideo, y nos asesoramos constantemente, y estamos recibiendo 44, 43, y bueno, 18 años, a partir de 18 años ya todos pueden entrar, ¿no? Pero acá lo más importante es que vengan con voluntad. Acá hay un gran equipo, por algo han destacado a Casa Abierta. ¿Pero qué son los chicos que están actualmente? Está Cuarembó, Mercedes, San José, Rivera. ¿De Artigas? Sí, ahí sí. Fue una de las cosas y mis metas. Cuando entré, quería que Casa Abierta sea más abierto hacia los muchachos de Artigas, ¿no? Y realmente han venido muchos de Artigas, y ojalá vengan menos, ¿no? Sería ideal que estuvieran curados, pero sí me gusta luchar por los guriches de Artigas. Rápidamente conocemos la cotización de la moneda. Presenta Préstamos agua para tu parcela del Banco República. Tu producción crece con agua. El dólar a la compra 38.75 y a la venta 40.95. El dólar a la compra 39.92 y a la venta 44.47. El real a la compra 6.95 y a la venta 8.95. El peso argentino a la compra 0.07 y a la venta 0.37. El dólar frente al real 5.13. Presentó Préstamos agua para tu parcela del Banco República. Tu producción crece con agua. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!